Porque ellos tienen que ir a dar a otra gente y a de cuenta de que les pedían las notas, les pedían que no les divertían con todo y cuantos salían y cuantos metían, y ellos tienen que ir a la gente con el cáncer. Y dijo una guarquilla de 13 años, no veo que se me voy a la locura. Veteo, 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 veteo. Haz video, haz video. Vídeo, vídeo. Veteo, veteo. Lo que no saben las señoras es que esta peso de peruta de con el IVA va a costar 5 pesos a 10. Vídeo, ¿qué tal, mi gente? ¿Cuántos? Sí. Aquí en este momento, aquí en este momento, aquí en este momento, aquí en este momento, si se fijan tiran, todos los tiramos. Tiene un poquito, ni para las llantas, ni es de arroz. ¿Escuchó usted bien? ¿Escuchó usted bien? ¿Es de a peso? ¡Es de a peso! ¿Qué es para pieza? ¡Solamente el pantalón de a 5! El oso, el oso. ¡Se ha vuelto a oco! ¡El negocio! ¡Es de a peso! ¡Escuchó! ¡Es de a peso! ¡Escuchó! ¡Mostrando la credencial de limpiar descuentos! ¡Es de a peso! ¡Achaz, a peso! Vista al niño, vista a la niña. El carro, lo que sea, pero vístalo. Vístalo, aunque sea mujer, pero vístalo. Se destape el verita aquí. Uno pa' acá y uno pa' allá. Busca a la gente, buscante a la gente, ahí es de apeso. ¡Bonaise a dos cincuenta! ¡Bonaise a bajar unos pesos! ¡Bonaise a dos cincuenta, congelados! Natural es un peso. ¡Se aceptan donativos! ¡La parroquia se los agradece! ¡Y Ever también! ¡Aceptamos créditos, bonos, cesariana! ¡Carnevale! ¡Carnevale! ¡Traiga sus puntos, cesariana! ¡Aprecio por ti! ¡Se están viendo todas las tórpidas! ¡Se están viendo todas las tórpidas! ¡La voz es invisible! ¡La voz no se ve! ¡Oye, oye! ¡Apeso la fiesta! ¡Pásele, pásele bien barato! ¡Se ven en el vino! ¡Saluda! ¡De apeso, de apeso! ¡Ábrase el paso! ¡Ábrase el paso! ¡Empújela! ¡Toma! ¡Espérate! ¡Ja, ja, ja! ¡Vate, apal... al favor! ¡Suscríbete! Gracias.